En otro orden, tenemos un video de muy mal gusto. Señores, ¿qué tigeraje, qué tipo de calaña tienen algunas personas que administran a quienes ustedes, nosotros todos, les pagamos sus sueldazos con nuestros impuestos? El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, una persona muy problemática, muy agresivo, una persona con un historial belicoso, con lo que uno llama un tigeraje muy, muy mal educado. Hoy hubo un edil, también apellido Díaz, de allá, o sea, un edil es un regidor, se desafiaron a las trompadas en plena sesión dentro del cabildo, diciéndose uno, él le decía ladrón al otro, Señor, pero por amor de Dios, a este tigeraje, iba a usar una palabra que comienza con CH, pero yo no me presto para eso, a este tipo de personas, supongamos que sea un ladrón, sométalo, pero miren estas imágenes, vamos a las imágenes, señor director, y ahí retornamos, para que estudiamos este tipo de calaña de personas que administran el Estado Dominicano. Adelante. Suelta 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 Miren, señores, a esas bestias, a esos maleducados, es que el Estado Dominicano, que usted como ciudadano paga sus sueldos para la administración pública. No sé quién tenga la razón, pero no la tiene ninguno de los dos, por el simple hecho de que mancillaron la altura del cabildo de San Francisco de Macorís, la alcaldía de San Francisco de Macorís, la sala de sesiones. Si el alcalde considera que ese regidor es un ladrón, que utilice los mecanismos de ley y lo someta. Si el otro considera que debe responderle, que vaya a la justicia. Pero este tigeraje, a eso es que se le paga, a esas bestias, es que el Estado Dominicano paga nuestro dinero, por amor de Dios.